Bueno, veamos un ejemplo de GitOps en donde usamos un montón de tecnologías. Primero, esta es mi web personal en donde tengo una serie de links útiles y tengo una de ellas que es la plataforma personal. Esto es una instancia de Moodle en un Docker que se usó por unos años para persistir información con respecto a los cursos que doy. Y esta ya no está disponible, esta plataforma, con lo cual el ingres cuando le llega la petición me da error porque no tengo ningún ingres para este pad. Con lo cual vamos a modificarlo. Ya existe un ingres disponible en donde se va a mapear al pod correspondiente de Moodle en un clúster de K8S utilizando la distribución micro K8S. Entonces, primero tengo el código fuente de esta web que es súper, súper simple. Está hosteado en un Git. Acá se puede ver el código fuente. Es un HTML, es súper, súper sencillo. En donde lo único que tengo que cambiar es este link. En vez de que apunte el link a jesusgiver.com barra plataforma tiene que apuntar a plataforma.jesusgiver.com Ese sería un cambio súper, súper simple. Pero este sitio está datado a todo un automatismo, un flujo de GitOps utilizando diferentes herramientas que está bastante bueno mostrar. En donde, bien, primero, tengo que realizar el cambio en el código fuente de la aplicación con lo cual tengo que ingresar al nuevo sitio. Tengo que cambiar el link en el formulario de la web. Ahora va a ir a personal.jesusgiver.com. Perfecto. Bien, una vez que está definido esto tengo que subirlo al Git. Ya lo voy a publicar. Y una vez que ese cambio se procese en el repo lo que va a ocurrir es que, en este caso, se utiliza un repo de GitHub. Ese repo de GitHub va a detectar el cambio del commit que acabo de realizar. Y lo que va a hacer es va a ir contra un servidor de... contra un Jenkins. Este Jenkins está dentro del clúster de MicroK8s. Con lo cual, podemos ver que vamos a encontrarnos una nueva tarea. Aquí. Vamos a hacer el Git. No hice el commit aún. Con lo cual, me falta comitearlo. y agregarlo. Perfecto. Una vez que esté el commit hecho lo que va a realizar este... este Git va a ir contra la API de este Jenkins. Este Jenkins está dentro del clúster de K8s. Y una particularidad que tiene este clúster de K8s este... tiene un... este pipeline de Jenkins lo que hace es recibe ese código lo... recibe ese cambio lo empaqueta en una imagen en una imagen de Docker y lo... puyea esa imagen a un... a Docker Hub y luego lo que... para terminar lo que hace es actualiza un manifiesto el manifiesto de... bueno, esta... para lo que es el... para realizar el CD lo que se utiliza es esta herramienta que se llama Argo CD con lo cual se actualiza en el código de... del repo en donde está el manifiesto y una vez que Argo detecta que hay un cambio lo sincroniza o sea, está configurado para que el flujo de CD de Argo CD puyee ese cambio al clúster de K8S también en el medio algo muy importante es que este Jenkins está funcionando en un K8S en el clúster y el clúster y está funcionando en un pod y este Jenkins tiene configurado esta... este proyecto que se llama Canico Canico lo que permite es construir dentro de un pod una imagen de Docker sin necesidad de tener el Docker Engine en ese pod y que no sea accesible tampoco a nivel de... por ejemplo a nivel de File System por ejemplo que se comparta el servicio del Docker Engine no hay Docker Engine aquí directamente Canico detecta el... bueno construye la imagen en un pod podemos ver que en este proceso que se está ejecutando vamos a ver el log podemos ver que bueno el pipeline también está hosteado en el repo de la web personal y podemos ver que lo que hace es cuando detecta el cambio el pipeline como está configurado Jenkins dentro de K8S tiene configurado un namespace en el cual genera un pod temporal para utilizar con Canico para que construya ese... para que construya esa imagen de Docker y la pulle al Docker Hub entonces acá podemos ver que bueno el pipeline está bueno se construyó un pod el cual va a construir la imagen acá podemos ver que el pod de Jenkins está construyendo la imagen vamos a ver que está construyendo la imagen y una vez que construye la imagen lo pullea a Docker Hub en Docker Hub bueno la imagen va a un repositorio de Docker Hub y taguea el la imagen que acaba de generar lo taguea con una etiqueta que hace referencia a la versión de la web y un número que es el build del Docker es el build del pipeline de Jenkins con lo cual una vez que tiene esto lo que hace es push el cambio a un a un este a un repo que Argo CD tiene configurado dentro de Argo CD podemos ver que vamos a ingresar a Argo bueno esto es como está dentro de mi de mi red tengo que tengo que agregar una modificación vamos a ingresar por aquí bien dentro de Argo bueno esto viene para acá vamos a conectarnos con el usuario de Argo y la clave aquí entonces dentro de de Argo está configurado la plataforma tienen los manifiestos en un repositorio de Git y es donde este hosteo todos los manifiestos de este de este clúster de K8S este y tiene configurado bueno el ingres y bueno es una aplicación súper simple es un Nginx que se instancia en un pod con lo cual este podemos ver que todavía no lo actualizó vámonos aquí esto lo está pugeando Argo y listo lo acaba de de sincronizar con lo cual ya debería debería de bueno debería de haber actualizado el link entonces si vamos de vuelta a nuestro web podemos ver que ya el link está actualizado fíjense en que ahora apunta a personal a personal me quedo mal es plataforma no es personal así que error mío vamos de vuelta al código del repo le cargamos plataforma confirmamos el cambio pugeamos al repo acá podemos ver todo el proceso vamos al sitio en Jenkins se va a generar un nuevo pipeline que es el 52 en este caso aquí ya está ejecutándose el nuevo pipeline en la consola de salida está bueno está generando el pod con el cual va a ser la tarea de instanciar el pod para canico y va a realizar el build de la imagen de docker y la va a volver a pugear a docker hub a ese repo y le va a cambiar el tag el tag pasaría a estar fijémonos en el repo en github tenemos este repo que tiene el manifiesto del sitio que es acá pro dargo cd es plataforma es este es el sitio y este sitio el deployment es el que se tiene que actualizar recordemos que cuando se genera el un nuevo un nuevo cambio un nuevo una nueva imagen cuando se pullea esa imagen a docker hub va con el tag del número del build de jenkins con lo cual acá nos debería aparecer el tag sin este es el número de build 52 con lo cual acá ya lo está sincronizando con argo argo está actualizando el pod de la aplicación web y podemos ver que también realiza el cambio podemos ver que acaba de ser actualizado el manifiesto del aplicativo de mi sitio y en el deployment se hizo un commit desde argo en donde se le indicó el nuevo número de tag que era el build 52 que es el que se ejecutó recién luego en el sitio si nosotros refrescamos deberíamos ahora acceder a plataforma punto jesus giver punto com con lo cual esto es un flujo de github en donde se mapea jenkins se mapea ya se utiliza canico en un principio para no tener que depender de un docker engine y también se utiliza argo para lo que es el deployment de la entrega continua el clúster de caucho es